La verdad que esto viene de un proyecto, Salta es la primera provincia que ha firmado con el Vaticano un convenio que se llama Escolas Ocurrentes, en este caso lo hemos recibido a José María de Corral hace unos meses atrás y Salta le ha mostrado lo que es capaz de hacer, puesto por la Escuela para el Encuentro, la Paz. La verdad que ahí lo conocimos, bueno a Julián ya lo conocíamos porque lo conocíamos con UNICEF, pero hemos compartido esa experiencia juntos al Papa Francisco en el propio Vaticano trabajando para este proyecto y empezaron a salir nuevos proyectos, entonces en la escuela donde va la familia de él donde él tiene muchas relaciones en Buenos Aires y esta escuela de acá... ¿Cómo se llama la escuela digamos? ORT, es una escuela técnica muy prestigiosa con la que nos acabamos de conectar, entonces empezamos a hacer el primer puente este es el primer puente de muchos otros que seguramente se construirán entre los chicos de Capital Federal y los chicos de acá de Güemes, así que con mucha felicidad, ya tenemos muchos proyectos, hay otro amigo nuestro o otro compañero nuestro que está en San Martín de los Andes, donde también los próximos días va a ser un encuentro también por la Paz, el día 2021 acá en Atocha y en Rosario de Lerma, haremos también un encuentro con José María del Corral acá también por la Paz, plantaremos un olivo, seguramente esta escuela también plantará un olivo y seguiremos avanzando con esto de... las escuelas deben ser un buen lugar para estar un buen presente para los chicos, construir un futuro y entre todos agradecerle a la directora, agradecerle a los profesores, a Iris Olarte y a Miriam Goldsir que trabajaron muchísimo porque esto sea realidad